Bueno, ¿quién sigue? Yo, sigo yo. ¿Y estás listo? Sí, ya estoy preparado. Ja 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 ja. ¿De qué se ríe? De que nadie está preparado para vivir. No mames, qué palabras tan emotivas. Pues sí. Pero bueno, ya vámonos. Ilii, naciste. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Estás en un hospital. Felicidades, es un niño sano. Ah, ¿y quién es él? Él es el doctor. Gracias, lo voy a llamar Felipe. ¿Y quién es ella? Es tu madre. ¿Y ella qué hace? Ella te cuidará para toda la vida. Ah, ¿y quién es Felipe? Al parecer eres tú. Oiga señor vida. ¿Qué? ¿Y en qué parte del mundo nací? Creo que esto es Latinoamérica. Ah sí, lo elegí modalidad o difícil. Bueno, ¿y qué te parece vivir? Pues, está bien. Bueno, voy a pegarle para que llore. Ja ja, prepárate. Ja 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 ja, ¿qué es esto? Me duele un chingo. Es tu primer golpe, de los muchos que tendrás. Ja ja ja, no puedo. ¿Y ahora qué pasó? Estoy aprendiendo a caminar, pero es muy difícil. A ver, vuelve a intentarlo. Ya no quiero. Papá, ¿eh? No, tú tienes que aprender a caminar. Ja ja, pero si no puedo. Pero no quieres correr o saltar para ir a jugar. Pues sí. Entonces tienes que aprender a caminar. Bueno, ya me paré, algo es algo. Eso campeón, ahora ven acá. Estuve entrenando para este día. Y recuerda, si te caes te pagas. Si me caigo me paro. Una, dos, y tres. Ja ja ja, pero él ni sabe contar. Willy, qué divertido. Pues sí. ¿Sabes vida? Me gusta vivir. Eso dicen cuando no tienen problemas. Hola. Oye vida, ¿quién es él? No sé, porque no le preguntas. Hola. ¿Quieres jugar? Bueno. Ah, a su primer amigo. Oye, ¿a qué colegio vas tú? ¿Colegio? ¿Qué es eso? Felipe, ya entra al colegio. No mamá, no quiero. Me da miedo. Entonces, ¿cómo vas a matar esa ignorancia? Yo no sé qué hago aquí. Pues matar esa ignorancia. Pero si este sitio es horrible, míralo. Pero si está bonito. Solo mira a tu alrededor y verás qué es. ¿Feo? Ajá. Oye vida, ¿qué es eso? Es una niña. Ajá. Ah, está enamorado. No, ajajaja, su primer amor. ¿No estoy enamorado? Entonces, ¿por qué siempre hablas de ella? Pues, ¿por qué? Mira, ahí está. ¿Dónde? Deberías hablarle. No, bro, me da pena. Dale, bro, solo le dices vamos pa' la casa, mami. ¿Estás seguro que así es? Sí, bro. Bueno. Hola. Hola. Eh, eh, vamos pa' la casa, mami. No me vuelvo a hablar. Ah, 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 ah. ¿Qué pasó, amor? Es que la niña que me gusta me rechazó. No te preocupes, eso te va a pasar muchas veces. No, pues gracias. Lo importante es que aprendas de ello. Ajá. Todo esto te hace más fuerte. O sea que me voy a volver súper musculoso. Ja, ja, ja. Y recuerda, hijo, nunca llores por una mujer. Bueno, mami. Bueno, ya volví de que me perdí. Pues la verdad de mucho. Y ya estás todo grande. Sí. ¿Y ahora por qué lloras? Por una mujer. Ah, chingados, ¿y qué fue lo que te dijo tu mamá? Pues le fallé. Perdón, mami. Señor vida, ya no quiero vivir más. Eso dicen cuando tienen problemas. Pero solo el tiempo te curará. Hola. Creo que el tiempo no lo cura todo. Pues sí, pero para darte ánimos en 20 años conocerás a tu alma gemela. ¿Y fue verdad lo que dijo el tiempo? Pues sí, pero nos separamos. Bueno, ni modo, así soy yo. Pero ya me tengo que ir. ¿Y a dónde vas? La verdad no sé, pero te dejo con un amigo. ¿Con quién? Adiós, Felipe. No, vida, no te vayas. Bueno, ¿quién es el próximo? Creo que soy yo. ¿Y estás preparado para morir? La verdad es que no. Tienes razón nadie está preparado para morir, pero te gustó tu vida. Fue muy corta.